Amo ver tu culo, pero no cualquiera, el tuyo, tu culo, lo miro y me estimulo. Me gustan tus nalgas, de donde salgan, de la ducha, del mar, con o sin nalgas, con pantalones, o con falda. Amo ver tu culo, me hace tanta falta, mirarlo de vez en cuando, para que te pongas dolorada. ¿Qué quieres que te diga? Que no me gusta, a veces me asusta, pero la mayoría de las veces me encantan. En la posición en que estés, sentada o parada, acostada, montando en bici, o haciendo yoga. Me siento a placer, cuando lo veo, entre tus sábanas blancas, amo tu rabo, joder, como dicen, en el trópico. Y acabo, cómico, grosero, depravado, soez, atrevido, viejo verde. Puedes decir lo que quieras, pero amo ver tu culo en persona, lo veo y me estimulan las hormonas. Y ella culo de solo pensar, que en mis manos santas estará. En la posición en que estés, sentada o parada, acostada, montando en bici, o haciendo yoga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!